Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Ana para los que no me conocéis todavía y hoy os traigo un tema bastante interesante para muchísimos de vosotros que queréis emigrar aquí a España o los que ya estáis aquí y buscáis trabajo en construcción. Por fin vamos a hablar sobre trabajo en construcción como tal y vamos a ver de primera mano qué ofertas de trabajo hay en construcción, dónde están ubicadas, cuánto dinero paga por ello, cuánta gente se inscribe en esas ofertas y qué es lo que exigen las empresas de sus futuros trabajadores. Lo primero que os quiero comentar en trabajo en construcción es que ha cambiado muchísimo durante los últimos unos cuantos años. Lo primero que tenéis que saber es que es un trabajo muy muy duro. Si es una empresa honrada, digamos, en este caso sí que lo tenéis algo más fácil. Obviamente, ni cabe duda decir que es un trabajo físico, aparte de mental, es muy muy físico, entonces hay que estar preparado para ello, para cargar bastante peso, para estar mucho rato de pie trabajando, hay que tener la salud bastante en buenas condiciones. Aparte de eso, si es una empresa buena, os proporcionarán un horario fijo, si hay horas extra, os pagarán horas extra, os pondrán un sueldo realmente según las horas que vais a trabajar y un sueldo acorde a vuestro perfil y a vuestro nivel profesional dentro de los diferentes rangos que existen en construcción. Por lo tanto, un jefe de obra, por ejemplo, un jefe de proyecto, lo que sea, o jefe de albañiles, jefe electricista, jefe de mantenimiento, pues obviamente cobrarán más que los que se llaman peones, que son los trabajadores de rangos normales, que son los que hacen todo el trabajo más duro, más difícil. En esta empresa siempre tendréis vuestros días libres, tendréis un contrato con buenas condiciones, con derecho a paro, derecho a baja, todo, todo, todo. Después hay otro tipo de empresas, que son las empresas que, aunque lo hacen todo legalmente, significa que os dan un contrato laboral, o sea, que cotizáis en seguridad social, pero para eso, una vez más, hace falta tener papeles, muy importante, permiso de residencia aquí en España y permiso de trabajo. Aún así, dándoos de alta legalmente, hay empresas que incumplen sistemáticamente diferentes cláusulas de contrato laboral y, en general, de derechos de trabajadores, básicamente. Y este tipo de empresas lo que pueden hacer es hacer trabajaros a 10 horas, no pagaros sábados y fines de semana o festivos, cuando os obligan a trabajar esos días, no pagar horas extra o pagarlas mal, poneros un sueldo en el contrato, por ejemplo, de 20 horas, pero trabajáis 40 horas semanales y lo otro, como que pagan en B, pero realmente cotizáis muy, muy poquito, que el día de mañana se va a notar muchísimo en vuestra pensión o en vuestro paro, que vayáis a poder o no percibir, porque cuando cotizáis a media jornada es bastante diferente, hay que trabajar más para generar algo de paro y la cantidad será muy, muy chiquitita también. Así que realmente depende muchísimo de la suerte que tengáis, depende muchísimo de la empresa que os vaya a contratar, muchísimas son honradas, pero otras no lo son tanto. El tercer punto muy importante es que hay empresas que, aunque en teoría es ilegal, pero se conoce que existe en España todavía, aunque cada vez menos economía sumergida, cuando vosotros, por ejemplo, no tenéis papeles, pero sois un buen profesional o buena profesional, que mujeres también trabajan en construcción, hay gente que me lo ha preguntado. Aquí en España no es muy común porque es un trabajo que machaca mucho, aunque se haga de buena forma, aunque se haga como debe de ser, pero es un trabajo de machaque físico importante y mujeres aquí realmente rara vez se meten en construcción, rara vez veo a alguna mujer trabajando en construcción de casas, a no ser que sea arquitecto o algún trabajo así menos físico, pero ¿por qué no? Si sois especialistas en ese rango, en ese tipo, en construcción, perfectamente lo podréis hacer. En ningún punto pone que tienen que ser solo hombres. Aquí hay igualdad, en este caso hay igualdad plena totalmente. Aunque para la empresa le puede parecer raro, pero realmente tenéis derecho a aplicar a este puesto de trabajo si queréis hacerlo, no hay ningún problema. Lo que se trata de la economía sumergida, hay gente que no tiene papeles, pero son buenos especialistas, como ya os dije. Y en este caso, si la empresa le urge buscar personal, como es el caso de ahora mismo aquí en el país, urgen especialistas en construcción. Y por ese motivo hay algunos que intentan como que cerrar los ojos por el tema de papeles. Obviamente no tendréis seguridad social. Si la empresa nos hace contrato, nos ayuda a tramitar los papeles de permiso de residencia, que es bastante complicado todavía, aunque ya debería cambiar en breve, durante este otoño-invierno seguramente, porque ya sabéis que cambió la ley de migración y deberían incluir construcción en el punto para favorecer a los extranjeros, a inmigrantes de otros países, venir aquí a España a trabajar en trabajos que realmente no se pueden cubrir, se supone con vacantes que hay aquí, con la gente que hay en España. Así que esperemos que pronto sea el caso. Pero antes no era así de simple, por lo tanto, hacían, cerraban los ojos, decían, vale, tú sabes trabajar, demuéstramelo, perfecto, te cojo y te pago en B, o sea, en negro. Muchos preguntan qué es pagar en B. Es pagar en negro. No es lo principal, es como que pagan del bolsillo o en un sobre, etc. ¿Qué os arriesgáis así? Primero os arriesgáis de que si hay algún accidente laboral, obviamente no os va a cubrir, nadie os va a pagar nada, no tenéis derecho a baja, no tenéis derecho a pago, no estáis cotizando en seguridad social para obtener después un paro, si por cualquier cosa os quedáis sin trabajo mientras buscáis el otro trabajo, tener algo más de autonomía monetaria, ¿no? Recibir algo, por lo menos, para ayudaros. Y lo más importante es que os pueden estafar. Hay, no son muchas empresas, pero hay empresas aún así que estafan a sus trabajadores, por ejemplo, si trabajáis sin contrato, es muy fácil decir, mañana no vengas y no te pago nada, porque ¿cómo demuestras tú de que has trabajado aquí? O ya no necesito tus servicios, te has puesto malo, perfecto, me cojo otro y ya está, te doy 50 euros por un mes trabajado o 100 euros por un mes trabajado. Así que la gente que trabaja sin contrato, de forma ilegal aquí en el país, en negro, se arriesgan muchísimo, ojalá, mientras que van bien, bien, pero si surge cualquier cosa se arriesgan a que les tiren y no les paguen encima ni un duro. Pero es así como funciona ahora mismo la cosa aquí. El tema de sueldos lo veremos. ¿Cómo mejor ver cuáles son los sueldos aquí en país en el tema de construcción? Lo mejor es meternos en los portales de empleo, que es lo que vamos a hacer hoy. Nos vamos a meter en Infojobs, que lo tengo aquí en mi ordenador. Os voy a conectar la cámara de la pantalla también, así que yo me pasaré aquí en la esquiñita y aquí veréis lo que es la pantalla para enseñaros cómo está ahora mismo el trabajo de construcción en España. Vamos a entrar en Infojobs y lo primero que veis aquí es la página oficial Infojobs.net. Tenéis aquí muchas cositas y se puede buscar empleo o buscar empresas. Nosotros vamos a buscar empleo y aquí os sale casi 53.000 ofertas a día de hoy. Se puede ver por fecha, por provincia, solo ejecutivos, por presencial o teletrabajo, categoría del puesto, estudios mínimos, experiencias, salario mínimo. Nosotros vamos a categoría del puesto y vamos a elegir aquí donde está inmobiliario y construcción. Esta es la que vamos a elegir y luego podéis filtrar por la que queréis, pero nosotros nos centramos en construcción. Tenéis aquí también jornada laboral, tipo de contrato y nos salen 1.728 ofertas en inmobiliario y construcción. Veremos a ver, por ejemplo, aquí jefe de producción edificación en Valencia, por ejemplo, encargado de obra, gestor de operaciones comercial, pero nosotros lo que nos interesa realmente es jefe de producción y edificación, por ejemplo. Esto sí que es una empresa que está en Valencia y ofrece trabajo presencial, como lo podéis ver aquí, publicado solamente hace un día. Y aquí vemos que experiencia mínima, más de 5 años, contrato indefinido, jornada completa, ofrece, no sé, 40 horas semanales. Y es ingeniero técnico, arquitecto técnico, formación superior, 5 o 10 años de experiencia. Ya veis aquí que piden bastantes cositas, conocimientos específicos valorables, persona organizada, entonces todo lo que piden. Y después lo que es el trabajo en sí, os ponen qué es lo que hay que hacer, ponen tus funciones, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que hacer, seguimiento, revisión de mediciones, supervisar la implantación de toda la obra, realizar mediciones mensuales, formas de proveedores, entonces todo, 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 control de costes de proyectos, petición de ofertas a los subcontratistas, ejecutar obra de forma rentable a nivel económico para la empresa. Entonces aquí ponen todo lo que hay que hacer, mando intermedio, será ese tipo de trabajo, y os pone personal a cargo de 1 a 5 personas, una vacante, salario no lo ponen, y 21 inscritos desde hace un día en esa oferta. Después seguimos con las siguientes, he encargado de obra, fusta y fusta, por cierto aquí en Infojobs, un inciso, hay valoraciones de muchas empresas, si veis valoración 2.6 os recomiendo siempre que leáis las opiniones que hay, porque podéis saber mucho de la empresa, de sus trabajadores antiguos. Aquí también os piden más de 5 años de experiencia, piden español y catalán, porque está en Cataluña esta empresa, y dicen todo lo que es necesario, normalmente casi siempre os piden un curso de prevención de riesgos laborales, como aquí también es el caso, hay que tenerlo para trabajar en construcción. Muchísimas cosas que se piden, se ofrece, contrato indefinido, jornada completa, incorporación inmediata, empresa líder del sector, mando intermedio, entre 21 y 50 personas a cargo, 3 vacantes, salario no disponible, dan vehículo con kilometraje, teléfono móvil, 31 inscritos cuando esa oferta se acaba de publicar. Así que, mucha gente se inscribe, pero no todo el mundo vale, muchos se inscriben para cualquier cosa, simplemente que vaya surgiendo y ya está. Aquí tenemos albañil alicatador, en Benidorm, por cierto, aquí cerquita, presencial, publicado hace 12 horas. Aquí sí que os ponen el sueldo para albañil alicatador, entre 1.500 y 2.700 euros al mes, brutos, vale, sin quitar los impuestos, experiencia, al menos dos años, tipo de contrato, pone otros contratos, jornada completa. No dicen que será contrato indefinido, así que me imagino que será una obra temporal, algún proyecto temporal, no se sabe. Pero sí que se puede ver que el sueldo puede variar según la experiencia que vosotros tengáis y según los años que básicamente habéis trabajado en el sector, pues os pondrán un sueldo u otro. Es necesario carne de conducir, viviendas, trabajo estable todo el año, así que puede ser que pongan contrato indefinido. Y pone nivel especialista, construcción, porcentaje sobre objetivos y flexibilidad horaria. 38 inscritos, ya. Por cierto, os puedo decir que aquí, como estamos viendo ya, hay muchísimas ofertas de trabajo que son contratos indefinidos, que es el gran cambio que ha pegado este sector, que después hablaremos sobre ello. Seguimos con oficial de pladur o albañilería. Aquí, uy, me he metido donde está la empresa. Esta es directamente la empresa. Vamos a ir a la oferta oficial de pladur. Mirad, en Madrid también es presencial, publicado hace 12 ahorita solo. Salario entre 1.500 y 2.000 y algo euros también, dependiendo de experiencia, pero piden al menos dos años. Educación secundaria obligatoria. Y dicen todo lo que es necesario, curso, obviamente, de riesgos laborales, prevención de riesgos, qué tipo de obra es, qué es lo que es necesario, qué conocimientos. Dos vacantes, horario de 8 a 6 y son 10 horas, lo que es raro. Me imagino que igual tendrán dos horas ahí para comer en medio. Salario 1.500, 2.100. Porcentaje sobre objetivos, ofrecen seguro médico, que es un plus enorme. Y flexibilidad también, a veces, en el caso necesario. Seguimos con más ofertas, como veis, para aburrir aquí, nos podríamos tirar todo un día entero aquí viendo las ofertas. Mecánico de camión y maquinaria de obras, que hay muchas personas que a mí me han preguntado por ese tipo de ofertas también. Madrid presencial, publicado hace 14 horitas. No ponen el sueldo, experiencia mínimo 4 años y contrato indefinido. Veis, aquí también pone contrato fijo a jornada completa. Y dicen los requisitos mínimos que hay, qué experiencia es valorable o deseable en la persona que puede cubrir ese tipo de puesto. Después dicen qué es lo que está buscando la empresa y qué trabajos habrá que desempeñar día a día. Qué tipo de industria, qué es construcción, empleado, horario lunes a jueves partido y viernes de mañana solo. Sábado, domingo, obviamente libre. Salario no pone y en 14 horas 42 inscritos ya en esa oferta. Obviamente hay que tener carnet de conducir para maquinaria específica, que es la que es necesaria para trabajar aquí. También saber un poquito, como mecánico o por si cualquier cosa se rompe, poder arreglarlo. Seguimos con más cositas por aquí. Hay también secretaria administrativa, que son las empresas de inmobiliaria o cualquier otro tipo de empresa de construcción. Instalador electricista, placas solares fotovoltaicas. Me llama la atención porque es en Ibiza, así que en las Islas Balares también hay algo de trabajo en construcción. Aunque no es mucho, pero hay. En Ibiza presencial hace 20, ahorita se publicó. Se gana bastante bien, entre 24 y 30 mil euros anuales brutos. Al menos un año de experiencia con nivel de español avanzado. Y dicen lo que están buscando, básicamente qué tipo de trabajo es. Instalación de placas solares, eólica, aerotermia, climatización y servicio post-vente y soporte técnico a los clientes. Mínimo un año de experiencia. Disponer de alojamiento en Ibiza porque ahí es súper, súper complicado encontrar alojamiento. Ya lo sabéis, es brutal. Alquilan hasta balcones, terrazas, trasteros, lo que puedan porque no hay alojamiento. Pero es un buen trabajo de 8 a 4, que son 8 horitas. Os dan un vehículo con kilometraje y salario, ya hemos dicho, entre 24 y 30 mil euros al mes. Que puede ser mejor. Pero Ibiza es difícil alojamiento, ya lo sabéis. Deberéis estar listos para ello. Vamos a seguir viendo más. Instalador, electricista, ya lo hemos dicho. Arquitectos, agente inmobiliario, asesor inmobiliario, por ejemplo. Aquí vemos dos ofertas que son asesor inmobiliario, con o sin experiencia. O directamente dicen que no es necesaria ninguna experiencia. En Santa Cruz de Tenerife. Y otro está Century 21, que es bastante conocida la inmobiliaria. En Marbella. Y los dos son híbridos. Lo que significa que, tanto en Tenerife como en Marbella, parte del trabajo se hace presencial. Parte del trabajo en el ordenador, donde queráis. Esta, por ejemplo, es súper reciente. Y lo que menos me gusta de esas ofertas es que ponen salario entre 15 mil y 70 mil euros al año. Y tenéis que mirar que el contrato es autónomo. Por lo tanto, vosotros pagáis vuestras cuotas. Ellos no os pagan ningún tipo de salario. Y si, por ejemplo, vendéis o alquiláis algo, os ganáis vuestra comisión. Y serán los 15 mil. Si ganáis y vendéis mucho, más dinero. Pero si no hacéis nada, pues no cobráis nada este mes. Así que es bastante, ya veis, el tema es bastante complicado. Para los que quieren tener ingresos fijos, no es el mejor trabajo, sinceramente. 242 inscritos en esa oferta hace solo escasas horas. Y hay muchas ofertas así. Hay muchos que se inscriben en ese tipo de ofertas realmente, pero no todo el mundo puede trabajar en el mundo inmobiliario. Yo trabajé en él, os puedo contar muchísimas cosas de él. Pero realmente no es tan fácil como parece. Hay que saber muchísimas, muchísimas cosas. También tenemos, mirad aquí, asesora inmobiliaria entre Max en Valencia. También trabajo híbrido. Ahí ponen incluso hasta 100 mil euros el salario. Aunque realmente casi nunca va a ser el caso. Aquí tenemos otro trabajo que es peón de la construcción. Esto es en Barcelona, en Cornella de Llobregat, presencial, publicado hace un día. Y aquí ya el salario es más realista. Peón de construcción entre 1.200 y 1.500 brutos al mes. Experiencia mínimo un año. Contrato indefinido. Eso sí, súper importante. Y jornada completa. Y aquí os dicen qué es lo que es esta empresa, qué es lo que es necesario, qué habilidades van a ser necesarias en esa persona. Flexibilidad horaria que es necesaria también. Un vacante. Escasas horas. 108 inscritos ya. Y ponen beneficios sociales, cheque restaurante. Por lo tanto, me imagino que os darán un cheque para comer en restaurantes cercanos a la obra. Así que eso también es un plus. No tenéis que gastaros vuestro dinerito de vuestro bolsillo para comer en las horas de trabajo. Y es jornada completa. Por lo tanto, tenéis ocho horitas al día. Encima os pagan la comida en el restaurante. Es simplemente estupendo. Y dicen obviamente que necesitáis tener carné tipo B y cursos de riesgos laborales. Casi en todos los que hemos visto todas las ofertas aquí, hay que tener prevención de riesgos laborales. Súper, súper importante. Es lo primero que os tendréis que sacar si queréis trabajar en construcción, aparte de papeles. Obviamente. Seguimos aquí con más cositas. Arquitecto técnico oficial y peón albañil. Mírate, esta es la empresa, por ejemplo. Podemos ver, por cierto, si pincháis la empresa, veis todos los detalles de la empresa. Y nosotros podemos mirar, esto es en Roquetas de Mar, que es un sitio súper, súper turístico. Por ahí, un poco más lejos que Almería, donde nos fuimos de vacaciones, por cierto. En nuestro canal familiar tenéis vlogs sobre vacaciones en esta zona preciosísima de Almería. Y aquí tenéis la oferta. Experiencia mínima de un año, residir en la zona más o menos cercana. Peón albañil con experiencia, qué es lo que piden los requisitos. Jornada completa y contrato indefinido. Tres vacantes, 147 inscritos ya. Pero el sueldo, el que ponen, me llama la atención porque es jornada completa y ponen entre 900 y 1800 brutos al mes. El salario mínimo en España bruto es 1000 euros. O sea que ya no son ni 900, son 1000 euros. Y algo tienes que cobrar para poder tener ese tipo de salario. Así que aquí un poco han patinado. Pero igual luego oficialmente pues sí que pondrán el salario mínimo o un poquito más. Obviamente dependiendo de vuestra experiencia. Y aquí tenéis muchísimas, muchísimas ofertas más sin parar para que podáis encontrar algo para vosotros. Como veis, vamos a cerrar nuestro ordenador que ha cumplido su labor para hoy. Y como veis, hay muchísimas ofertas. Hay más de 1728 ofertas ahora mismo aquí en el país. Y son ofertas de todo tipo. De operarios de maquinaria, son albañiles, electricistas, incluso placas solares en Ibiza, en islas. Hay muchísimas cosas por ahí que realmente hace falta gente. Y se nota incluso aquí en Benidorm, en Alicante. Hay muchísimas construcciones que no solo las nuevas que han empezado y siguen su curso. Sino que también hay muchísimas otras aprobadas que todavía ni siquiera se han empezado a construir. Que hay solares con árboles donde van a emergir pronto unas ciudades enteras de viviendas. También hay proyectos que se han abandonado hace muchísimo tiempo. Y de hecho ahora mismo se empieza a ver de que están limpiando todo. Y están volviendo a empezar a construir esas casas de nuevo. Así que hay mucho trabajo en construcción. Obviamente como os he dicho al principio, en la mayoría de los casos hay que tener papeles. En algunos casos reciben en negro, sin contrato y pagan dinero en negro. Aunque no se debería hacer por ley. Pero hay empresas que no encuentran de otra forma y sí que lo hacen. También tenéis que mirar muy bien qué tipo de empresa es. Mirar opiniones online si tenéis esa opción. O si conocéis a alguien que trabaja en una empresa y queréis meteros con él, preguntarle cómo es su experiencia. Si realmente es bueno o no. Porque hay empresas que son buenas, que son honradas, que pagan bien, que cuidan a sus trabajadores. Y después hay otras empresas que no lo son tanto. Así que tened muchísimo cuidado cuando elegís. Para no quemaros, para que no se aprovechen de vosotros y encima os cargaréis vuestra salud, por desgracia. Así ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y espero que habéis obtenido información valiosa. Que puede o no determinar si vais a trabajar en construcción aquí en España. Os deseo un estupendo día y nosotros nos vemos ya mañana con más noticias de última hora desde España. Adiós.